La primera parte de la Semana Santa Cristiana llega a su fin con la celebración del Miércoles Santo. El Miércoles Santo es el último día completo de la Cuaresma, previo al comienzo del Triduo Pascual el día siguiente. El Miércoles Santo es el día en que se reúne el Sanedrín, el Tribunal Religioso Judío, con Judas Iscariote para condenar a Jesús. Liturgia del Miércoles Santo El Evangelio del Miércoles Santo continúa con la traición de Judas Iscariote en este caso en relato de San Mateo. Santa celebración del Miércoles Santo La Semana Santa se celebra con diferentes manifestaciones religiosas, como las procesiones o las representaciones o escenificaciones de la pasión. Jesús fue vendido por Judas. Miércoles Santo en España Procesiones declaradas de interés turístico internacional Otras procesiones españolas